El viceministerio de transporte continúa realizando controles anti-doping en diferentes puntos del país durante esta época de fin de año. Hasta la fecha han sido capturados 52 conductores temerarios. En este control vehicular sobre la calle San Antonio Abad fue capturado el conductor peligroso número 52, identificado como Carlos Leonel Calderón Martínez. En base al artículo 147 del Código Procesal Penal se ha remitido a un señor que le salieron 104 grados de alcohol y nosotros estamos en estos controles previniendo y a la vez manifestándole al ciudadano que no maneje los efectos de vidas alcohólicas. El BMT ha realizado 81 pruebas de droga y más de 3.000 de alcohol. Los conductores detenidos considerados por la ley como conductores peligrosos son 52 y personas que han sido acreedoras a multa, es decir, menores de 99 grados de alcohol son 41 personas. Se recuerda que los detenidos deben pasar al menos 72 horas en una bartolina, tiempo que se alarga en esta temporada. Pero recordemos que estamos en un periodo vacacional, o sea que esta persona podría ir saliendo ahí por el 2 o el 3 de enero. Entonces, si digo con suerte, luego de eso, él para recuperar la licencia tiene que hacer el proceso del curso de reeducación vial. Pero lo más importante es evitar que se registren accidentes de tránsito. Por eso es el llamado a los conductores a que piensen bien antes de tomar un vehículo porque se pueden ver en esta penosa situación. Lo que se busca es cuidar su vida y la de los otros conductores y se espera la colaboración de todos. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Atrillo.